Comandante, realmente nosotros quisiéramos preguntarle, porque vemos que la población ha estado muy contexto en los últimos días con el trabajo que está haciendo la policía. Nosotros sabemos en la prensa, porque cuando no hay llamada, acabando con la policía significa que las cosas andan bien. ¿Qué está haciendo, coronel? ¿Qué está haciendo la policía que ha logrado que la gente esté tan conforme con el trabajo de ustedes? Lo primero que hicimos a nuestra llegada, designado el día 8 del mes de septiembre, por disposición de la jefatura y recomendado por nuestro director regional, el general Juan Jerónimo Brown Pérez, fue una radiografía de las necesidades policiales en el CEIBO. Se la comunicamos, suplió lo que le pedimos en gran parte, y luego verificar cuáles eran los sectores que más adolecían del servicio de patrulla. Nos mencionaron tres sectores de inmediato, que fueron Villaguerrero, Las 500 y Inandiana. Incrementamos el servicio de patrullaje en esos tres sectores y en todo el casco urbano del CEIBO. Y hemos estado supervisando personalmente todos esos trabajos que se realizan, y ha dado al trate con que ocurran menos hechos delictivos, y que la ciudadanía se sienta protegida, porque ve la presencia policial en lugares que decía que antes no lo veía. Entonces nosotros hasta altas horas de la noche andamos en la unidad asignada al comandante del departamento, con la centella encendida, para que la ciudadanía sepa que la policía está protegiéndolo, y que pueden dormir tranquilos y amanecer sin ningún contratiempo. Coronel, la supervisoría que se están haciendo en horas de la tarde-noche, tarde-tarde-noche, en las salidas y entradas de la ciudad del CEIBO, primera vez que yo veo una población que está de acuerdo con que hagan esos retenes, siempre se critica eso, aquí nadie lo ha criticado, ¿cómo lo hacen? Eso es un servicio de dispositivo estático de control, fijo, esos son puntos fijos de chequeo, que por disposición de la jefatura y nuestro director se ha implementado en las tres salidas del CEIBO, la que va hacia la Romana, la que va hacia Pedro Sánchez y la que va hacia Tomayor. Y ha dado buenos resultados, porque hemos apresado personas incluso que están siendo buscadas, hemos encontrado al mar de fuego, y cómo no, el trabajo se sigue haciendo, y yo entiendo que el sacrificio vale la pena, porque el CEIBO se merece esa seguridad y esa tranquilidad que adolecía en tiempos anteriores. Un mensaje a la población del CEIBO en sentido general. Que sigan confiando en nuestra policía y que nos comuniquen las cosas que pasen, que serán manejadas las informaciones de manera confidencial por quien les habla. Muchas gracias, Coronel García, comandante de la Policía Nacional en el CEIBO. Desde el Liceo Sergio Augusto Vera, para diarioquisquellano.com, Jorge Hernández.